Música Estoy sufriendo porque no viene a verme Eso si su merced, estamos aquí en Romeriquí Boyacá En el Festival del Maíz Festival Internacional del Maíz y del Sorbo y la Arepa Mire, se vive el folclor, se viven las carrozas, las comparsas Todo a la muestra artística y cultural del municipio de Romeriquí En el departamento de Boyacá, homenaje a la esencia del campesino Música Hemos llegado aquí, nos ha llamado la atención El aviso que hemos visto Sea maíz, usted me está diciendo a yo que sea maíz Si, lo que pasa es que nosotros aquí en la cultura cundiboyacense Fuimos habitados por la cultura muisca Entonces ellos en sus orígenes de siembra le dieron esa denominación Sea maíz que significa oh gloria al maíz cuando sembraban el grano y nacían Y cuando estaban comiendo también También, sí señor Y ellos escribían maíz con ye Sí señor, maíz con ye Así como está escrito, así lo escribían ellos y lo denominaban Ustedes que son las amas y señoras de las arepas en Romeriquí, le pusieron sabores Sí señor, sea maíz sabores del maíz Quiere decir que acá le podemos hacer toda la producción y transformación Que se le puede hacer a este maravilloso grano Para convertirlo en amasivos y su diversidad que podamos con él Ofrecemos todos nuestros productos, las transformaciones que le podemos dar al maíz Acompañadas de las bebidas típicas boyacenses Gozamos de 30 clases de maíz, 30 clases diversas que hay de granos de maíz Acá en nuestro municipio gozamos de 5 principales Que son los que trabajamos y le damos la transformación En las arepas y los demás amasijos que se producen de ellos Las salmón habanas que es un potencial fuerte de nuestro municipio La mantecada que es un potencial también grandísimo Que es a base de solo maíz ¿Cómo llega uno aquí a CEA Maíz? A CEA Maíz estamos ubicados en el parque principal del municipio Goza de una muy buena acogida, de una muy buena ubicación Donde está a la vista del cliente y gozamos de un buen servicio Presto para que el cliente se sienta bien atendido ¿Y los que quieran venir o hacer pedidos se puede por algún lado? Claro, sí señor, por la página web, por teléfono también estamos Por WhatsApp también estamos Y ya orgullosamente ahorita portadores de la marca Soy Boyacá Como la primera arepa boyacense Que está certificada y reconocida por la gobernación Su merced, yo a usted le agradezco y me le quito el sombrero por todo lo que hace Muchas gracias Muchísimas gracias, su merced Bienvenido cuando desee Usted y todos los que nos puedan venir a visitar Con mucho gusto, acá los esperamos Qué gente tan bonita Qué arepas tan deliciosas Gracias, su merced Muchas gracias, sí señor Bienvenido Son tan bonitos los amores del campo